Hola que tal de nuevo amigos de Andresys soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros esta vez para explicarles como crear una copia de seguridad de vuestras aplicaciones y datos sin la necesidad de ser ROT también vale para usuarios ROT como es lógico con una aplicación gratuita que no nos vamos a tener que gastar ni un duro bien la aplicación se encuentra en el Play Store de Google y se llama Helium AppSync and Backup es una aplicación que somos usuarios ROT mucho mejor pero si no somos usuarios ROT no va a pasar nada ya que vamos a poder hacer nuestra copia de seguridad de nuestras aplicaciones y de manera totalmente gratuita bien vamos a abrir la aplicación para que os enseñe un poco como va la historia ya que al principio hay mucha gente que no se entera mucho con esto bien, primero nos pregunta si queremos hacer nuestra cuenta de Google para poder copiar en Google Drive y sincronizar con tus otros dispositivos vale si la vamos a aceptar vamos a poder entrar con nuestra cuenta de Google Drive e ingresar después nos avisa que si somos ROT apuntemos a la aplicación de recordar siempre dar permiso ROT le vamos a dar, esperamos a que nos presente el superusuario y como yo ya se lo di en una versión anterior ya está puesta pero bueno, ya os digo que vale para el usuario no ROT cuando la abréis por primera vez se os va a quedar la aplicación así y mucha gente ya no sabe como seguir bien, la aplicación si marcamos solo datos de la aplicación serán copias pequeñas copias pequeñas significa que nos pone un log de la aplicación en una carpeta llamada carbón dentro de nuestra memoria interna la cual cuando hagamos la restauración de todas las aplicaciones que haya nos va a llevar una por una enlazándonos a Play Store de Google para la descarga de la aplicación o sea, tenemos que darle clic a descargar volverá otra vez a abrirse otra y así continuamente si esto lo quitamos se nos va a hacer una copia de seguridad de la APK directamente en nuestra memoria interna además de los datos de la propia aplicación después de aquí podemos agrupar las aplicaciones por backups por ejemplo, aquí podemos grabar y podemos poner por ejemplo backup nuevo o backup bueno, como queráis backup, bueno, voy a poner, vale bajamos el teclado y esto ya lo tenemos preparado ahora simplemente tenemos que deslizar hacia abajo y seleccionar las aplicaciones que queremos meter en ese paquete en ese backup y como veis, simplemente podemos seleccionar nuestras contraseñas Wi-Fi el almacenamiento de mensajería por ejemplo y ya pasaríamos a las aplicaciones donde podemos seleccionar la que queramos yo por ejemplo voy a seleccionar esta de la cadena COPE no voy a seleccionar más para que veáis que fácil se hace la copia de seguridad y decirles que en la segunda parte de la aplicación tenemos unas aplicaciones que pone copia no permitida estas aplicaciones llevan un anticopy que no nos va a dejar hacer el backup de la aplicación estas aplicaciones que yo tengo son Mega, Android Wear, Mi Movistar, Radio de España Inbox, Supersu, Exposed Instales, Whatsapp hay unas cuantas, pero bueno en general hay muchas que sí se pueden hacer y en su opción gratuita es muy, muy, pero que muy funcional bien, vamos a hacer la copia de estas aplicaciones que os he dicho y simplemente vamos a darle a copiar y nos va a decir si queremos hacerla en la memoria interna programar la copia en Google Drive o en nuestro servicio de almacenamiento en la nube si le damos a nuestra cuenta de Google Drive nos va a decir que restaurar desde Google Drive requiere Helium Premium entonces si queremos aceptar nos va a hacer la copia de seguridad en Google Drive pero ahora a la hora de restaurar tendremos que descargarla antes nosotros de manera manual y meterla en la memoria interna de nuestro terminal así que le voy a dar a cancelar y vamos a hacer el backup en la memoria interna pone que está realizando la copia aquí nos sale siempre este aviso y ahora empieza la copia que son tres aplicaciones es una copia muy rápida y como veis la copia ya está completa ahora simplemente si quisiéramos restaurar porque hemos cambiado de teléfono cualquier cosa ahora os explicaré donde está la carpeta pues teníamos que irnos a la opción de restaurar y sincronizar que simplemente accedemos deslizando y seleccionar donde teníamos la copia de seguridad en este caso internal storage le damos y como veis en backups grabados tenemos aquí backup bueno que es el que yo tenía lo que al añadir una aplicación más todas estas aplicaciones ya la tenía yo de antes en el backup que pasa que he elegido la cadena cope y me la ha metido en el backup ya existente que esto es una cosa muy buena en vez de hacerme varios backup como veis aquí tenemos para simplemente restaurar clicando en las aplicaciones que queramos restaurar le daríamos a restaurar yo no lo voy a hacer porque ya las tengo pero si hemos cambiado de teléfono por ejemplo esto sería una opción muy buena ya que simplemente tendríamos que irnos a play store lo primero que tendríamos que hacer a cambiar de teléfono se cruzar nuestra cuenta lógicamente de google ir a play store bajar helium y después una vez instalado lo que tendríamos que hacer es copiar de un dispositivo a otro con por ejemplo el explorador ESFIL Explorer dentro de la ruta SDK o sea la memoria interna irnos a la carpeta carbon que la veis aquí voy a darle más para atrás carbon que la veis aquí y dentro de carbon tenemos nuestra copia de seguridad con todas las aplicaciones simplemente copiando esta carpetita en la memoria interna de vuestro nuevo terminal y descargando helium ya tendréis una copia de seguridad de un terminal a otro en cuestión de minutos aplicaciones con vuestros datos incluidos ¿qué significa eso? por ejemplo que si hacéis una copia de seguridad de Flipboard como yo la tengo ya está logueada o sea cuando la restauramos en otros dispositivos ya estará logueada con nuestras credenciales lo mismo pasa si tenemos avances en un juego si hacemos la copia de seguridad cuando en un juego vamos por el nivel 10 de 20 cuando restauramos la copia de seguridad seguiremos tal y como estaba o sea en el nivel 10 de 20 bien espero les guste este vídeo y si queréis descargar la aplicación acordaros de clicar aquí en la i de información donde se os va a desplegar una tarjetita de Google que donde podéis presionar y clicar que os llevará a la web donde está el Android 6 donde está escrito este post donde os pongo algunas recomendaciones y desde donde vais a poder descargar directamente el APK el Android 7 y desde donde se va a descargar 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 y desde donde se va a descargar